Hoy, los primeros minutos de hoy en la colonia Zapata de Jojutla. ¿Se acuerda usted que ya le habíamos compartido aquí esta inquietud de los colonos? De que había habido muchos robos, tuvieron incluso una reunión con el alcalde, Juan Ángel Flores Bustamante, en donde solicitaron pues que atendieran esta colonia porque en las últimas semanas se habían registrado muchos, muchos robos a casa habitación, incluso los vecinos se organizaron y colocaron lonas de ciudadano vigilante. Cuidado ladrón, te estamos observando, si te cachamos, mira, te vamos a linchar, decían sus lonas, las colocaron en toda la colonia y también solicitaron patrullajes, luminarias, cosas que hicieran pues desistir a la delincuencia. El día de ayer en la noche, alrededor de las once de la noche, se dio la voz de alarma porque vieron a unos sujetos sospechosos ahí en la calle veinte de noviembre entre unos vehículos. Los vecinos se dieron cuenta que estos individuos pretendían abrir este automóvil. al no lograrlo y ver la presencia de algunas personas, se retiraron del lugar, pero no se dieron cuenta que los vecinos sí se percataron, se organizaron y los fueron siguiendo, los fueron siguiendo hasta donde se refugiaron en una casa de la calle Leiva. Ahí llamaron a elementos de la policía municipal que llegaron, llegaron al lugar y detuvieron finalmente a estos tres individuos que pretendían, pretendían abrir un vehículo. Eso fue lo que dijeron. Vamos a escuchar la parte ya final. Los vecinos empezaron a transmitir vía Facebook. Justamente este video lo hemos tomado de ahí, del sitio de la colonia Emiliano Zapata, donde al final fueron detenidas tres personas, fueron llevadas a la comandancia, y vea usted el testimonio de la persona que estuvo ahí, que estuvo grabando estos hechos, en los que de manera organizada, ahora sí los vecinos pudieron darse cuenta de las personas que llegan a delinquir. Hoy están puestos a disposición y ahora viene la parte más complicada, ¿no? La de presentar la denuncia ante el Ministerio Público y que puedan ser investigadas estas personas. Esto fue lo que pasó en esta transmisión que hicieron en vivo de estos hechos ocurridos, justamente a la hora que estaban pasando la noche de ayer, madrugada de hoy. Ya iniciaron en La Zapata y terminaron en la calle Leiva, ahí en la comandancia de la Policía Municipal de Jojutla. Escuchemos. Muy buenas noches, agradecemos el apoyo de todos ustedes. La colonia Zapata presente, nos quisieron madrugar a un vecino, a una vecina, de la calle 20 de noviembre. Afortunadamente se percataron nuestros vecinos y se vinieron a la persecución de estos personajes que quisieron abrir un vehículo de uno de nuestros vecinos de la colonia Zapata. Sí, estamos aquí porque sí los podemos reconocer, sí podemos ver quiénes son. Y estamos más o menos a la altura de lo que era anteriormente el Salón El Bajo Azul, sí, en la calle Leiva, en la calle Leiva de Jojutla. A esta altura fue donde se vinieron a encerrar estos tipos que tenían una actitud muy sospechosa. Quisieron abrir uno de los carros hasta donde nos comentan. Se activó la alarma vecinal y así fue que se dieron aquí a la persecución. Sí, a la persecución. Entonces, agradecemos el apoyo de la policía, agradecemos el apoyo de todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, porque no estamos a favor de la violencia, pero sí, sí queremos que contundentemente se sepa que los vecinos ya estamos organizados. Los vecinos ya estamos organizados, sí, agradecemos mucho la presencia de la policía, de verdad. Pero miren nada más cuántos vecinos estamos aquí. Todos estos somos vecinos de la colonia Mileno Zapata. En usted, lo que ocurrió la noche de ayer y escucha usted, este vecino que grabó este video, le insisto, lo hemos tomado de la página de la colonia Zapata, en donde celebra que de manera organizada los vecinos han podido frustrar este...